Churururururá Churururururú Chururururú Amén. 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 Querida Madre, aquí a tus pies, como Bernardita, queremos cada uno de nosotros entregarte nuestra vida, lo que somos y tenemos. Queremos entregarte, Madre Santa, la realidad de nuestro país para que Tú con Tu manto y con Tu agua que brota de la fuente de Lourdes, nos proteges, nos sanes, nos libres de cualquier epidemia, de cualquier enfermedad. Madre Santísima aquí a tus pies Contemplando tus ojos misericordiosos de madre Confiando siempre todas nuestras necesidades a ti Queremos pedirte especialmente por nuestros adultos mayores Por nuestros niños, por nuestros jóvenes Para que sean protegidos de cualquier virus, de cualquier enfermedad En este momento de nuestra historia Madre tú estás presente, tú estuviste viendo cada detalle en las bodas de Cana Tú estuviste a los pies de Jesús Tú estuviste congregando a los discípulos para recibir Pentecostés Y tú sigues presente en cada acontecimiento importante de nuestra historia Hazte presente como madre y protectora de nuestro país Porque tú eres la estrella que ilumina nuestra patria a través de nuestro emblema nacional Porque tú eres la aurora, porque tú eres la madre, porque tú eres nuestra abogada Confiamos plenamente en ti y te entregamos todo nuestro ser Todo lo que somos y tenemos a tus pies Para que tú los presentes a tu divino hijo Entregamos nuestras intenciones más personales Y sobre todo las personas que ya están sufriendo esta enfermedad Para que tú los consueles Intercedas por ellos Y recobren pronto la salud Y los que están sanos sean protegidos de toda pandemia Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión Y no nos dejes Madre mía Amén Gracias madre Porque de tus manos Están Las gracias que necesitamos Y acudimos hoy Confiados a ti Amén Que se abran las compuertas de los cielos Para aquellos que esperan en el Señor Que un torrente de agua viva nos inunde Llega a florecer hoy nuestro corazón Somos tantos los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia nos traerá tu bendición Limpiará las vestiduras Sanará los corazones Sanará los corazones No seremos más esclavos del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que se abren las compuertas de los cielos Para aquellos que esperan en el Señor Que un torrente de agua viva nos inunde Llega a florecer hoy nuestro corazón Somos tantos los que esperan la bendita primavera Y esta lluvia nos traerá tu bendición Limpiará las vestiduras, sanará los corazones No seremos más esclavos del dolor Que caiga la lluvia, que venga tu amor 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 Que caiga la lluvia en mi corazón Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia Que venga tu amor, que venga tu amor Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia en mi corazón Que caiga la lluvia, que venga tu amor Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia en mi corazón